El día de hoy, 14 de los cursantes, se realizó el segundo taller de formación política y de deudía ciudadanas en la cooperativa CACED, con la presencia de la directora magíster Delia Jiménez, magíster Yanela Guerrero, el ingeniero Paolo Molina, como representantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del CARCHI, quienes dictaron la conferencia a más de 50 líderes y lideresas de la provincia. Sus organizadores como representantes del Movimiento Acción Democrática Ciudadana, ADN, informaron que esta clase de capacitaciones sirven para que los ciudadanos tengan conocimientos de deudorías ciudadanas, observatorios ciudadanos, escuelas de lucha contra la corrupción y sepan exigir a los GAS municipales, consejos provinciales, parroquiales, barriales, que los mandantes transparenten sus obras y gestiones públicas ante el pueblo. En nuestra entrevista al ingeniero Alex Tuncanaz, líder estratégico, manifestó que continuarán con más capacitaciones en la provincia del CARCHI. Estamos satisfechos, muy agradecidos con la ciudadanía, tanto con la organización y el movimiento político ADN, tanto como la ciudadanía también. La invitación fue realizada con carácter abierto. Tenemos una aceptación muy importante aquí en nuestra provincia del CARCHI. Tenemos la presencia de personas que acuden de cantones de Cantón Bolívar, Cantón Mira, Cantón Espejo, Cantón Montúfar también, en definitiva de toda nuestra provincia del CARCHI. Y vuelvo y repito, estamos agradecidos por esa acogida que tenemos. El segundo taller de formación política enfocado a capacitar tanto a la organización política, a la ciudadanía, con la única finalidad de incentivar a la ciudad, de incentivar a la gente cómo son las actividades y cómo tenemos que realizar actividades en torno a la función pública. Este curso fue para dar a conocer que el rol cumple como Consejo de Participación Ciudadana, ya que la política es el arte de servir y no de servirse de los cargos políticos. Hoy día tratamos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuáles son sus competencias, cuáles son sus obligaciones, tanto como sus derechos. Y qué mejor que todo sea en beneficio de la gente, que todo sea en beneficio de la ciudadanía, porque ha pasado los días, ha pasado algunos procesos electorales, ha pasado algunos años también, y la ciudadanía pues no se tiene un claro concepto de qué actividades cumple el Consejo de Participación Ciudadana, cuáles son las recomendaciones que hay que seguir, cuál es la ley que les rige esta institución. Y lo único que nosotros tenemos por delante es seguir fortaleciendo, seguir capacitando, seguir incentivando a la gente, indicando que la política pues es el arte de servir, el arte de cuidar a la ciudadanía, cuidar a los demás y no servirse de los cargos públicos. Estos espacios son para determinar una equidad de género y puedan formar cuadros políticos con gente nueva, para dar a conocer un futuro de nuevos mandantes de la provincia del Carchi. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que estos espacios donde las bases pueden tener su punto de vista, donde se puede dar a conocer, donde se puede incentivar a la gente que forme parte de cuadros políticos. Usted sabe que hoy en día el 50% ya de un proceso electoral, más bien, ya tenemos una equidad y una paridad de género pues al 50%, es decir, de una lista la mitad de esta lista son hombres y la mitad son mujeres. Y qué mejor que en estos espacios que nosotros tenemos de poder informar, poder capacitar, de aquí mismo salgan los futuros candidatos a alcaldes, salgan los futuros candidatos a concejales, salgan los futuros candidatos a prefecto, juntas parroquiales, en definitiva. Y estamos seguros y estamos convencidos que esta organización política viene con fuerza. Es gente nueva, es gente muy capaz, muy profesional y qué mejor que se tenga esta prioridad y se tenga en consideración que de aquí vamos a tener futuros mandantes aquí en nuestra provincia. El mensaje que le podemos dar como organización política es que sigan formando parte de estos talleres, sigan aprendiendo, sigamos aprendiendo porque estamos nosotros conociendo algunos temas que en algunos casos también los desconocemos y qué mejor con la finalidad de con este tipo de capacitaciones seguir afianzando, seguir enfocándonos en incentivar a la ciudadanía que aprenda cada día más y con esto poder formar parte de unos futuros cuadros políticos responsables, honestos, éticos y más que todo pues dejando a un lado esa vieja política que mucho mal nos ha hecho. Reporto Orlando Cabrera para el semanario Cachense.com Digital para Zanga Estéreo 04 Online conquistando el ciberespacio a nivel nacional para Radio Todelar de Colombia y Comunicación Nariño. Radio Todela. Radio包括 A. Gracias por ver el video.